...esperarnos en cuestión de segundos de lo que sucede a 100 kilómetros, a mil kilómetros, a 10 mil kilómetros, intuir cómo se comportará la economía, etcétera, etcétera. Pues aún con todos los avances de la ciencia y la tecnología, la pandemia provocada por la diseminación mundial del virus SARS-CoV-2 ha provocado en todas y todos una enorme incertidumbre. La incertidumbre forma parte de la naturaleza de la vida de los hombres y las mujeres y de las sociedades en las que viven. Esa es una de las lecciones que tenemos que aprender de este año 2020. Lo que no podemos permitir es que la falta de certeza nos domine y que el único sentimiento posible entre nosotros sea el miedo y la desconfianza. Los días 12 de octubre son especiales para nuestra ciudad, para nuestra querida ciudad de Chihuahua, porque coincide en nuestro recuerdo tres acontecimientos. Hace 528 años se produjo el encuentro de dos mundos, como creo que es más conveniente llamarle al descubrimiento de América, de ese que sería después conocido como el continente americano, después de la llegada de los españoles. Hace 311 años, un grupo de pobladores hacen la apuesta por fundar en este lugar el Real de Minas de San Francisco de Cuellar, que después sería la Villa de San Felipe, y después la ciudad de Chihuahua, como bellamente ha narrado Don Rubén, nuestro cronista de la ciudad. Esta fundación se dio después de varios intentos fallidos por establecer una población española en este territorio. Hace 156 años, esta ciudad dio albergue y sobre todo apoyo y solidaridad al presidente Juárez, cuyo gobierno peligraba al grado de estar a punto de desaparecer. ¡Gracias!